¡Suscríbete al canal! 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 Sonia wins. Fatality. Perdón, general. ¿Por qué me molestas? Solo será un segundo. Round one. Fight. ¡Estás cao! La mano es más rápida que la otra. No sabes cuándo retirarte, ¿verdad? Round two. Fight. ¡Apártate de mi viso! ¡Finish him! Sonia wins. Fatality. ¿Crees que todavía soy un retornado? No parece que te traumatizará. No conoces mi dolor. Round one. Fight. ¡Finish him! ¡Finish him! ¡Finish him! ¡Finish him! ¡Suscríbete! 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 ¿Ya has entrado en calor? ¡Chupado! ¡Sonya ganó! Harías bien renunciando Haré algo aún mejor Has elegido la muerte No sabes cuánto retirarte, ¿verdad? Round two, fight Finish him Sonia wins, fatality Sonia Blade Para, antes de que te hagas daño Tríbor, no le teme a nadie Round one, fight ¡Suscríbete! Quien no arriesga no gana. 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 Duerme, un cuerno. Sonia wins. ¿Sabes cómo usarlos? Round one, fight. Cuando me enfado, la devuelvo. No, 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 no. Round two, fight. No, 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 no. Ciérdete. Descansen Final round, fight Los humanos pronto serán eliminados Lucharemos hasta el fin Y seréis borrados de la historia Round one, fight Lucharemos hasta el fin Round two, fight Lucharemos hasta el fin Temblad ante mí Mientras absorbo el poder de la tierra Final round, fight Lucharemos hasta el fin Lucharemos hasta el fin Lucharemos hasta el fin Agotada por las penurias Sonia cayó en un profundo sopor Y comenzó a caer Y comenzó a caer Lucharemos hasta el fin 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 Todo lo tanto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.